¿Tú crees que estamos haciendo bien? ¿De dejarlo aquí? No, de mudarnos. Allá no conocemos a nadie. ¿Y eso qué, gorda? Es lo mejor que nos puede haber pasado. ¿Me podría avisar cuando lleguemos a Barranca del Muerto? Güera, yo doy vuelta en Legaria. Si quieres te dejo ahí en Marina Nacional. Agarras luego uno que te deje hasta Mariano Escobedo y luego uno que te lleve por todo el circuito. Ok. Ella es mi esposa, Carmen. Hola. Mucho gusto, mucho gusto. Oye, ¿viste a esos dos gordos? Se escaparon de una exposición de botellas. Y a la chava con su minifaldo de pili. ¿Por qué te quieres poner a dieta? Todos mis pantalones parecen mayones. ¿Y eso qué, gorda? A mí me encantas de mayones. ¿Cómo dice nuestro lema? ¿El mal peso? ¡La mentiza! Exactamente, muy bien. ¿Tú crees que soy bonita? Claro, ¿por qué? Nada más. Hola. Hola. ¿Quién es la persona dos? Dios, no pasó nada. Fui a poner una compañera en el banco. Todo está bien. Deja de decirme gorda. Ya me contaron. Todos son iguales. Yo te apoyo, Miriam. Siempre es tiempo de retomar el camino. Y ayudarnos a vencer a la sucursal de Villacuapa. ¿Ok? ¿Ok? Y campanas suenan en mi corazón. ¡Qué difícil es ver ti, perdón! Y tú ni nadie, nadie... Ya. Bajaste. ¡Ay, Dios mío, gordo! No, 900. ¡Ay, Dios mío, gordo!